En 1831, el joven Charles Darwin se embarcó en un viaje que cambió la visión que tenemos del mundo, del hombre y hasta de Dios. Su paso por Tierra del Fuego fue crucial para el desarrollo de sus evolucionarias ideas. Recordando su paso por el lugar, el 21 y 24 de enero del 2015, Cruceros Australis realizará dos viajes por los mismos canales fueguinos que recorrió el famoso naturalista 180 años atrás y lo invita a usted a participar de esta experiencia. ¡Suscríbete al canal! Los glaciares, los animales y sobre todo su encuentro con los aborígenes fueguinos le forjaron a Charles la idea de un mundo cambiante, lo que lo llevó inexorablemente a su polémica teoría de la evolución. Nosotros, especialistas en Darwin, estaremos allí para contarle esta increíble aventura y queremos que usted nos acompañe para disfrutar de este viaje que recordará para siempre. ¡Acompáñenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.